¡Vaile! 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 Puedo controlar y bailando, bailando, eh Olvidando, opinando, eh Estorando, bailando, eh Casi hasta el amanecer con mi cintura Ejercita la venidura Como según las peninas, voy a volver a controlar Mi cintura, cintura, la cintura Me nace a mí, me nace a mí Como las olas del mar Me nace a mí, me nace a mí Que no puedo parar Me nace a mí, me nace a mí Como las olas del mar Me nace a mí, ya no puedo parar Y bailando, bailando, eh Olvidando, opinando, eh Estorando, bailando, eh Casi hasta el amanecer con mi cintura Ejercita la venidura Me nace a mí, 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 me ¡Gracias!